Entre tanto, amables televidentes, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha intensificado sus operaciones de seguridad. Así es, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha este día diseminado varios equipos de inteligencia, tanto de la DIPANCO como de la División de Seguridad del Transporte Urbano, tratando de garantizar la seguridad en lo que tiene que ver con el rubro del sector transporte. Es importante mencionar que a través de redes sociales y de medios de comunicación se dio a conocer una información donde supuestamente representantes de la Ruta 7 paralizaban sus unidades por supuestamente el cobro de la extorsión. Cabe mencionar que hasta esta hora no se han interpuesto denuncias de manera oficial aquí en las oficinas de la DIPANCO o en las regionales que están establecidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, de oficio, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha iniciado labores de inteligencia y es así que se está tratando de garantizar la seguridad para las personas que convergen en estas importantes rutas del transporte urbano. ¿Qué sectores de San Pedro Sula se han tenido hasta ahora en intervención por parte de la DIPANCO? En todo lo que tiene que ver con San Pedro Sula, en las principales terminales de buses, también en el municipio de Cholomo y Villanueva Cortés, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado a través de la DSTU ha realizado estas intervenciones en estos principales terminales de transporte tratando, como les reitero, de garantizar la seguridad de la ciudadanía que converge en estos terminales importantes de la zona del Valle de Sula. ¿Estas actuaciones en materia de seguridad dejan importantes detenciones que la DIPANCO está reportando constantemente? Así es, gracias a esta operatividad que se desarrolla en todo el territorio nacional y en específico en la zona norte, se ha logrado la detención de más de 130 personas que estarían vinculadas a diferentes grupos criminales organizados y que mantenían en su sobra a la ciudadanía que está establecida en el Valle de Sula. ¿El llamado a cultivar la denuncia? Importante el tema de la denuncia. Si usted está siendo víctima de cualquier acción delictiva cometida por miembros de maras y pandillas, interponga esa importante denuncia a través de la línea 143. Recuerde que es una línea completamente gratuita y confidencial. Asimismo, puede presentarse a la regional que está establecida en el barrio Los Andes, atrás del Estadio Francisco Morazán, que con mucho gusto se le atenderá.